Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que estén bastante bien. Vamos a dar inicio a la pequeña charla que les tenemos del código CAVIS, en el que vamos a conocer de qué trata, en qué consiste. Todos cuentan con una opción del chat. En el chat pueden ir realizando consultas y con gusto las vamos evacuando. La capacitación, bueno, está distribuida en dos partes. La primera que es un poco la parte de la teoría, cerca de 10 minutos de teoría, y luego la parte práctica de cómo se trabaja lo que sería este código. Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es este catálogo CAVIS. Dice que el catálogo con los códigos de los bienes y servicios que se comercializan en el mercado nacional, el cual está agrupado por categorías jerarquizadas y cuenta además con la tarifa del impuesto al valor agregado, según la legislación vicegerente. Esto, bueno, realmente, ¿qué es lo que quiere decir? Que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica, lo que hicieron es un catálogo con todos los productos y servicios que se ofrecen en el país. En el caso de ustedes, que es el sector de salones de belleza, tienen dos posibilidades de ofrecer un servicio, por ejemplo, un tinte o un aplanchado, manicure, un pedicure, o bien vender el producto como tal, vender como el tinte o vender el tratamiento. Entonces, se utilizan prácticamente los dos códigos. Y cada código de esos va a venir con su respectiva tarifa del IVA. Entonces, todo está completamente ligado. Como les comentaba, esto es la creación del catálogo. Es un esfuerzo en conjunto del Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda. Entre los dos lo constituyeron. Lo que es la elaboración de este catálogo se basó en clasificaciones internacionales. Por ejemplo, la clasificación central de productos, la CPC, y fue publicada por la Organización de las Naciones Unidas con el respaldo de entidades internacionales como Eurostat y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La primera vez que nosotros escuchamos de este código fue cuando se realizó la versión 4.3 de factura electrónica. Estamos hablando que eso fue más o menos cuando empezó el IVA. Desde entonces ya teníamos la noción de que este catálogo iba a existir. Sin embargo, hasta este momento es que ya se empieza a trabajar. Hace unos pocos meses atrás se empezó con lo que es el desarrollo. ¿Para qué se establece o para qué Hacienda y el Banco Central hicieron este catálogo? Bueno, hay cuatro puntos muy importantes. Por ejemplo, para trazabilizar todos los bienes y servicios. Esto quiere decir que, bueno, pueden tener un control de qué son todos los productos que se venden en el país. También identificar bienes y servicios con impuestos diferenciados. Tal vez en el caso de salones de belleza no sé tanto porque la mayoría está al 13%. Pero, por ejemplo, en la parte de educación hay servicios como capacitaciones como capacitaciones o deducción a gritarme y ahí varía la tarifa que van del 2 y el 13%. Entonces, la idea es que cuando tratamos de hacer tarifa debemos cobrar lo que es ese IVA respectivo. Ahora, también eso puede variar. Hay ciertos casos y condiciones que, por supuesto, varían. Pero, obviamente, esa es la idea de poder identificar todos los bienes y servicios. El tercer punto nos dice análisis estadísticos desarrollados por el Banco Central de Costa Rica. Y el cuarto punto, avanzar en auditorías más explícitas y con mayor precisión. Esto, realmente, va a servir muchísimo al país. Realmente, al menos para tener una noción. Recuerdo, por ejemplo, cuando se sacó la canasta básica, muchos de los comentarios sociales en muchas partes hablaban de que había productos que tan siquiera eran consumidos por los costalicenses. Entonces, tener un catálogo de estos, que vaya ligado con las facturas públicas, va a ayudar a conocer realmente cuáles son los productos. Tres, dos, tres, cuatro, 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 cadanzas básicas. El gobierno va a tener un argumento más fundamentado de por qué se seleccionó cada aspecto. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Existen miles de posiciones para este catálogo. Otro podría ser para el sector agropecuario. Hay muchísimos fondos de este desperdicio. Entonces, se puede ver cuál es el sector agrícola que menos se está vendiendo o cuál está teniendo mayores pérdidas con relación a esto. Entonces, bueno, tiene muchas funciones. Realmente, me parece que es algo bastante bueno que viene a estructurar un poco la parte de factura electrónica. Y, bueno, algo importante, esto es que empieza a regir a partir del 1 de diciembre de este 2020. Vean que estamos 31 de julio y faltan aún bastantes meses para que esto empiece. Pero, bueno, es importante verlo desde ya. Porque, como les decía, cada producto y servicio tiene un código específico. Más adelante vamos a ver los códigos. Pero hay que ir pensando en que tenemos que incluir cada uno de ellos directamente al sistema de facturación. Entonces, la idea es que después de esto ustedes puedan ir practicando un poco, ir incluyendo esos códigos para que, pues, cuando llegue el 1 de diciembre ya tengan todo listo. Recordemos que nosotros los ticos normalmente dejamos todo para último. No es la intención. Entonces, la idea es poderlo hacer antes de tiempo. ¿De acuerdo? Recuerden que si tienen dudas o consultas las pueden ir planteando por el chat y con muchísimo gusto yo les voy a evacuar. Ahora, el catálogo, ¿cómo se conforma? Se desarrolló de la siguiente forma. Tiene 10 categorías. De estas 10 categorías, 6 son de productos y 4 son de servicios. Hay hasta 8 niveles y tiene más de 20.000 productos integrados en su totalidad. Los códigos son de 13 dígitos numéricos. Entonces, si por ejemplo ustedes venden un tinte para cabello, está dentro de alguna de estas categorías y los 8 niveles y tiene 13 dígitos el código como tal. Vamos a dirigirnos a la parte de factura electrónica y vamos a realizar el ejemplo de lo que nosotros hemos diseñado para que ustedes puedan consultar esos documentos. vamos a abrir la página, permítame un momento. permítame nada más un momento. ok, por acá la tengo listo y bueno, vamos a verlo por acá. ingresamos normalmente a la parte de factura electrónica a la cuenta respectiva y algo importante es que ya ustedes tienen habilitado esta opción. si ustedes entran y van haciendo el proceso conmigo, ya lo van a poder trabajar. normalmente y lo que hemos visto es que los clientes no incluyen los productos, sino que como cuentan opción manual, entran, hacen la factura y no guardan ningún producto. una recomendación es que se acostumbren a partir de ese momento a ingresar todos los productos. recordemos que a partir de diciembre va a ser obligatorio a partir del 1 de diciembre, entonces la idea es que tengan todo agregado desde antes. acá está la parte de productos, nos dirigimos a mantenimiento, y en productos mantenimiento, acá es donde los vamos a ir agregando. si ya alguno antes lo ha agregado, aquí van a estar los productos, y acá donde dice nuevo producto, simplemente vamos a diseñar uno nuevo. lo primero que vemos es que dice código CAVIS, ya está completamente integrado, como lo dije anteriormente, está la parte del código comercial y el resto de datos. vamos a ingresar primero acá a la lupa, de la parte de código CAVIS, y esto fue lo que nosotros desarrollamos para buscarlo de una forma más sencilla. lo que dice valor a buscar 1, 2, 3 y 4, que serían estos de acá, son palabras claves que les van a ayudar a ustedes a localizar lo que son los códigos. si por ejemplo yo vengo al valor 1 y pongo belleza únicamente, en tarifa IVA le voy a poner todos y le voy a dar clic en buscar. con esto el sistema va a buscar entre los 20.000 códigos y va a filtrar todo lo que diga belleza. entonces si ustedes ven por ejemplo ya hay servicios de corte de cabello, servicios de afeitado y recorte de barba, teñido de cabello, ya por acá hay tratamientos cosméticos, el manicura y pedicura, inclusive ven que hay servicios de gimnasios, este es el código que nosotros les mencionamos que es el de 13 dígitos, y cada uno ya trae su respectivo impuesto, ¿de acuerdo? ya aquí viene el 13, y si vemos más para la derecha, ya lo que nos muestra son como las categorías y las clasificaciones, entonces ahí está. al inicio yo les ponía un ejemplo de que ustedes por ejemplo pueden llegar y ofrecer el servicio de teñido de cabello, pero resulta que también van a ofrecer el tinte, ustedes dicen bueno yo cobro por el servicio x-monto y por el tinte también cobro x-monto, entonces son dos productos, bueno es un servicio y un producto que van dentro de la misma factura electrónica, entonces vamos a utilizar este que se llama servicios de teñido de cabello, y ocupamos también buscar nuestro tinte, entonces vamos a buscarlo por acá, vamos a ver en vez de belleza vamos a ponerle tinte, y en valor 2 cabello, a ver que nos aparece, entonces nos aparece más segmentado y dice ya tintes para el cabello, este es el producto, si ustedes ven el código, bueno es muy diferente, y ya por acá nos da la categoría, si ustedes ven por ejemplo aquí dice bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y equipo, es la categoría 1, pero en la categoría 2 ya nos relaciona con productos químicos, categoría 3, limpieza perfumes y ya ahí va, esas son como todas las formas posibles que tenemos de visualizarlo, pero inclusive vean la categoría 8 que ya nos dice tintes para el cabello, entonces de todo esto, ustedes lo único que tienen que verificar es la descripción, que tal vez es lo más importante, que sea el servicio o producto que ustedes brindan, y únicamente lo que hacemos es darle clic acá donde dice usar, si por ejemplo yo marco este, que es un producto y le doy usar, acá lo tengo, el código comercial de mercancía o servicio yo lo puedo modificar, ese puede ser algún código interno que ustedes tengan, o alguna forma más sencilla para ustedes de poderlo buscar, entonces yo nada más le voy a poner acá, este era el tint, entonces vamos a ponerle, vamos a ponerle TT01 solamente para poderlo identificar más adelante, la unidad de medida con la que ustedes trabajan, esto es un producto, la tarifa viene al 13, si ustedes ven esto se puede modificar, o sea no es que está completamente al 13, recordemos que la única forma que lo puedan modificar es, si tienen alguna forma o por alguna parte particular, o sea de alguna forma particular de poderlo hacer, si no tienen nada específico, pues si ahí tiene que ir al 13, luego la cantidad, el precio, vamos a suponer que eso cuesta 5000 colones, y la descripción ustedes la pueden modificar, de acuerdo, entonces acá está tintes para el cabello, y vamos a darle clic en guardar, entonces ya aquí lo tenemos guardado, vamos a agregar el servicio que habíamos visto anteriormente, que es de los principales, entonces yo lo había colocado acá, belleza, y bueno ahí tenemos otra vez dos, y el que voy a seleccionar es este servicio de teñido de cabello, ven que de la parte de servicios son muy pocos realmente los que están acá, ya en breve les comento también qué pasa si no encontramos el que nosotros utilizamos, entonces vamos a marcar este, el de servicio de teñido de cabello, este le vamos a poner TT02, esto ya es un servicio, entonces se puede buscar tal vez como servicio profesional, o servicio personal, la unidad de medida, la cantidad, y el producto también, vamos a ponerle 5000, nada más que sea un precio simbólico, y la descripción ahí está, ya con esto podemos guardar lo que es el producto, y ya está completamente listo los dos productos que yo necesito de momento, vean que si ustedes trabajan con productos, no sé, de uñas o para pies, en fin, todos, todos los tienen que ir agregando, entonces de momento hasta acá, no sé si cuenten con alguna duda, alguna otra consulta, ahí las pueden ir planteando lo que es el chat, y mientras tanto, si van realizando consultas, nos vamos a dirigir a la parte de facturación, para verificar cómo se puede hacer con este código, y cómo se puede facturar, entonces, si nos venimos a facturación, factura electrónica, acá tenemos todas las condiciones básicas, de momento lo vamos a dejar así, vamos a buscar un cliente, y esta es la parte que realmente nos interesa, acá tenemos la parte de líneas de detalle, entonces, si nosotros queremos buscar el producto, le habíamos puesto una categoría comercial, que yo les había puesto TT01, si le doy buscar, acá vean que ya me toma el código CAVIS, de los 13 dígitos, lo que es la unidad de medida, la cantidad y precio, esto yo lo puedo modificar, y la descripción, entonces, ya con esto únicamente se agrega la línea, y ya tenemos listo lo que es el tinte, ahora, nosotros habíamos agregado también el código TT02, que era del servicio, entonces, acá está servicio de teñido de cabello, ahí está con todas las condiciones que le habíamos puesto anteriormente, servicios profesionales, la cantidad, precio, el IVA, y solamente agregamos la línea. Entonces, vean que es realmente muy sencillo los pasos, nada más es identificar y guardar el producto, como se hizo anteriormente, si ustedes dicen, bueno, no, yo solamente ofrezco servicios de teñido, y no quiero guardar el producto, entonces tendrían que venir acá donde dice código CAVIS, y colocar de forma manual los 13 dígitos, y el resto de la descripción. Al final, verificamos que el monto de la factura y todo coincida según corresponde, tenemos los dos productos y solamente damos clic en facturar, y ya la factura quedó completamente lista. Entonces, básicamente, eso es con respecto a la parte de cómo facturar estos códigos CAVIS. Y, bueno, por acá nos vamos a regresar a lo que sería la presentación. Porque hay, bueno, un tema importante, y es qué pasa si dentro de todos los códigos que yo acá estoy buscando, considero que el código de mi producto no se encuentra. Entonces, deben dirigirse directamente al Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de Tributación para realizar el estudio correspondiente. Eso sí, no es que tal vez lo buscaron y no apareció, tienen que asegurarse que no esté, y una vez que verifiquen que no se encuentra el código, entonces, bueno, se los informan a los dos específicamente, y ellos se van a encargar de hacer la verificación respectiva para poderlo incluir en caso que realmente no corresponda y si se requiera. Entonces, esa es la parte de qué hacer en caso de que no se encuentre el catálogo, el producto en el catálogo, y realmente hasta acá sería la capacitación, era muy breve, no sé si tengan dudas, consultas, con muchísimo gusto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy bien, para servicios de venta de ropa. En este caso, bueno, estamos hablando que tal vez no es un servicio, sino que es propiamente la venta como tal. Entonces, tendríamos que dirigirnos a lo que es el catálogo. Permítame y le muestro. Y lo que tendríamos que hacer es buscar los códigos de productos que corresponden a cada pieza en particular. Entonces, permítame por acá para proyectarle nuevamente la página. Entonces, acá estamos en la lista de productos, en la parte de nuevo producto. Y tendríamos, por ejemplo, que ir verificando los códigos. Si, por ejemplo, pongo ropa, bueno, dice que tenemos 238 registros. Entonces, vean, por ejemplo, que tenemos ropa de cama hospitalaria, mantelerías. Si yo pongo ropa, va a ser muy general. Tenemos que ir buscando un poco más específico. Pero, tal vez, pongamos acá vestido. A ver que aparece. Y bueno, me aparecen tres. Ok, vamos a verificar. Vamos a poner blusa. Bueno, vean, por ejemplo, acá ya tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, pijama para mujer. Vean que viene muy, muy específico. Blusa de tirantes para mujer o niña. Blusas para mujer o niña. Camiseta escolar o colegial. Camisas tipo polo para mujer o niña. Entonces, vean que sí es, ya hablando de productos, es un catálogo muy grande. Y más con el tema de ropa. Que hay muchos, muchos accesorios, muchas partes. Entonces, sí tiene que, pues, tomar el tiempo. Ir verificando lo que son cada producto. E irlos agregando. No sé si tenga alguna otra duda o consulta, doña Hazel. O si le queda claro el ejemplo. ¡Gracias. Una vez. La видите. La pregunta. Se puede ponerla. El otro lado. Son. Unimos. Unimos. Sí, correcto, para que usted pueda incluir es el mismo proceso, solamente, no sé, por ejemplo, vamos a vender esta camiseta para mujer o niña, entonces lo que venimos es, identificamos en el catálogo el producto y marcamos únicamente acá donde dice usar. Y es exactamente lo mismo, si usted gusta le puede poner un código comercial que usted tenga, inclusive podría ser 01, la unidad de medida, la tarifa con la que lo trabaja, la cantidad 1, el precio en el que los venda y la descripción usted la puede modificar. Ya con eso usted guarda lo que es el producto y se vuelve a facturar y listo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna otra duda o consulta? Realmente el proceso es muy sencillo, lo más tedioso puede ser llegar a tener que incluirlo, sin embargo, pues también es muy, muy fácil. Solamente cuestión de trabajarlos. Dice, entonces, ¿puedo conservar las etiquetas con los códigos de hoy y solo configurar el sistema? Sí, efectivamente. Si ya usted, por ejemplo, les tenía un código específico, entonces ese código se lo puede conservar con este, con esta parte que dice código comercial o mercancía de servicio. El código CAVIS y hay que respetarlo según el catálogo, ¿verdad? Pero sí los puede mantener. Solamente es cuestión de configurarlos acá, el mismo código, con el código respectivo de CAVIS y listo. Es una configuración del sistema. Perfecto, con muchísimo gusto. Vamos a ver. Perfecto. No, más bien entonces les agradezco muchísimo todo el tiempo. Recuerden que de parte de GTI estamos para servirles con cualquier duda o consulta que tengan de esto o cualquier otra duda con relación a temas de factura electrónica. Eso sería todo. Básicamente me despido. Le agradezco y que tenga un excelente día. Hasta luego.